Está actuando en virtud de la solicitud de la Fiscalía de Intervinientes, la Justicia Ordinaria de la provincia. En primera instancia había intervenido en la Comisaría Seccional Séptima y luego, conforme los elementos recabados, intervenimos en el Departamento de Investigaciones Complejas. ¿Qué fue lo que se encontró en ese lugar? Porque nunca quedó muy claro. Se encontró en artefactos, más precisamente material plástico de explosivos utilizados para demolición, un kilo o seiscientos gramos aproximadamente, con todos los elementos idóneos para producir la desflagración. ¿Tenía detonador? Exactamente, tenía detonador y la carga eléctrica con la cual se iba a dar la explosión del mismo. ¿Qué pasó? ¿Por qué no explotó? Conforme los técnicos que trabajan en la causa, dijeron que aparentemente el elemento eléctrico no fue lo suficientemente potente como para hacer la detonación. O sea, la detonación fue el cableado, básicamente. Exactamente. La extensión del cableado no fue lo idóneo. Pero se produjo, es decir, el detonador dio la orden de que eso explote, es decir, estaban destinados a explotar. Exactamente. Para que se haga la desflagración del material plástico, necesita una temperatura de cuatro mil a siete mil grados aproximadamente, lo cual el detonador, haciendo efectivo, produce la desflagración. Pero, por elementos que yo les he mencionado anteriormente, explotó el detonador, pero no alcanzó a la temperatura suficiente para hacer explotar el material. Gómez, ¿se sabe qué es lo que se buscaba con esa explosión? Conforme los indicios y conforme la investigación que estamos llevando a cabo, se trataba de realizar un boquete o una abertura en el muro perimetral de la unidad penal 7. ¿Quiénes organizaron esto? ¿Se está tras la pista de alguien? Quiero ser prudente porque conforme la investigación, pero tenemos elementos ciertos y averiguaciones pertinentes de que gente de Brasil habría ingresado al país con intenciones de rescatar a unos ciudadanos del mismo origen. Hay dos brasileros que en su momento se habían escapado de la Alcaidea y que están en la U7. ¿Iría por ese lado la cuestión? Presumiblemente, no quiero dar la certeza, pero presumiblemente sería. Hay versiones de que ya en algunos pabellones o en algún pabellón en particular de la U7 se habían serruchado los barrotes de las rejas. ¿Eso es cierto? ¿Tienen información ustedes? Efectivamente, pero eso corre por cuenta de la autoridad de la unidad penal 7. ¿Cuáles son los pasos que se van a dar de aquí en adelante? Se sabe, usted dice que, bueno, se está investigando por el lado de Brasil, ¿se sabe el origen de este material plástico explosivo? Sí, efectivamente. El material he utilizado, como le había dicho anteriormente, para demolición de construcciones, pero fueron ingresados, o son de origen mexicano, una parte y casi aproximadamente un kilo, y el resto de origen brasileño.